es lo típico como flamenco es una combinación extraña me puedes enseñar un pasito a ver yo lo hago yo aquí pañuelo por favor producción producción pañuelo ahí va tú le vas a poner la música ahí va así así ok muy bien el aplauso el aplauso el aplauso oye pues yo te voy a enseñar a bailar como bailamos aquí en Monterrey los guapangos ¿has escuchado hablar de los guapangos? no a ver mira fíjate bien es fácil es fácil que tal no sea como quebradita nada 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 así 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 vuelta eso 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 son los guapangos no no y cumbias ¿sabes bailar cumbias? no se baila al estilo chileño nada más como así oye oye no el aplauso el aplauso el aplauso pues mira es para que vayas practicando cuando regreses a Monterrey que tengas que te quieras quedar una semana siete días ocho diez años doce porque pues ya dejaste muchos corazones aquí con palpitando aquí con toda la raza que vino oye me cansé ya no traigo condición vamos a bailar otra vez